Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en que solo tu eras toda la causa de mi sufrir Mi vida porque te alejas, porque me alejas Sabes que en este mundo sin tu cariño duele vivir Ay, como escufre mi pecho, yo no hay derecho, Jesús te hace así No, yo no puedo aguantarme si tu no regresas, me voy a morir Anoche estuve llorando horas enteras Saben que en vida mía el nuevo día me sorprendió Después de que en el olvido tienes el sueño No quiero tener en mis brazos, se fue mi llanto y murió Ay, como escufre mi pecho, yo no hay derecho, Jesús te hace así No, yo no puedo aguantarme si tu no regresas, me voy a morir Ay, como escufre mi pecho, fíjate De estar así